Buenos días, queridos amigos. Empezamos una nueva lección. Antes de empezarla, conviene que recojamos los hilos que tenemos sueltos de las lecciones pasadas. El primero de todos es recordar el hilo general que estamos siguiendo durante estas lecciones. Estamos haciendo un primer curso de Cristología y lo hacemos desde el hombre hacia Dios, de tal manera que no nos olvidemos nunca luego en los años siguientes que Dios se siembra sobre el hombre. Olvido que ha tenido la iglesia durante muchos años, es decir, que se pone a Dios sin darse cuenta y sin estudiar, sin preocuparse de lo que hay debajo de Dios. Está claro que un hombre titubeante llevará a Dios de una forma titubeante y un hombre maltrecho llevará a Dios de una forma mal compuesta y un hombre no construido o destruido llevará a Dios de una forma destruida, desordenada, deshilachada, de tal manera que la presencia de Dios en el hombre no sería salvadora. Por esto insistimos tanto este año, durante todo el año, en los presupuestos, es decir, el lugar, la plataforma humana, el receptáculo donde Dios se derrama cuando llega al hombre. Repito una vez más que uno de los problemas que hemos tenido, que ha tenido la iglesia y que hoy padecemos casi todos, es justamente este. A Dios le manejamos muy bien, qué curioso, ¿verdad? Y al hombre le manejamos muy mal, pero como Dios está a disposición, lo cogemos y lo embotellamos en el hombre, sea quien sea el hombre. Y cuando ya tenemos a Dios embotellado o enlatado, ya está, la lata está llena. Y sucede que la lata se revela o se raja y se pierde de vista a Dios. Como el hombre no está puesto bien, Dios, al cual manipulamos a nuestro antojo, esto quiere decir que no le manipulamos, sino que nos engañamos a nosotros mismos, lo colocamos en nuestros hijos o en nuestros oyentes, catecúmenos, le metemos a Dios en el corazón y como Dios se adapta, pues lo metemos ahí. Y al cabo de un año, dos o tres, nos enteramos de que el pobre chico ha perdido a Dios de vista e incluso está de espaldas a Dios. Cosa que no ha hecho Dios, sino la mala preparación del hombre que no estaba a punto para recibir a Dios. Estamos pues estudiando durante este primer año cuáles son los presupuestos y las bases sobre las cuales Dios en el hombre adviene. Y para ello, para que quede claro y esté a disposición de nosotros siempre, estamos haciendo una historia de la antropología religiosa, es decir, un devenir del hombre en cuanto se preocupa por la divinidad. Y tenemos, entró en la segunda parte de la introducción, y tenemos aquí, sobre todo desde el último día, el tema de la creación del hombre, el hombre es un ser creado, ahora lo volveremos a recoger, segundo, el tema de que el hombre una vez creado tiene dos caminos para ser humano, dos caminos fundamentales que el Génesis nos indica por Caín y Abel. Caín es un agricultor, un hombre sedentario. Abel es un hombre nómada, un pastor, que va siempre corriendo detrás de sus rebaños. Dos formas de ser humano. Uno lo puede ser sedentariamente humano, y uno puede ser humano trashumantemente. Uno puede estar gozando de su patrimonio humano, y otro puede estar, aunque tenga patrimonio o que no lo tenga, buscando siempre algo más para ingresar en el patrimonio. Decíamos, pues, que lo humano, desde el primer día, es visto de dos maneras. O de una forma, en que el hombre disfruta lo que tiene, sedentario, o que el hombre busca lo que no tiene, nómada. Y decíamos que el Génesis ya lanza un juicio sobre esta situación, pero cuidado, no son iguales las dos formas de correr por la vida. Abel, el nómada, tenía relación con las divinidades, con los dioses, y les ofrecía lo mejor de su rebaño. Y Dios se complugó en Abel, estuvo conforme con él, y lo amó. Caín, el hombre que almacenaba en sus graneros, cuando tenía espigas vacías en la cosecha, se las daba, se las ofrecía a los dioses. Los dioses no estuvieron contentos con Caín. De aquí un juicio terrible, es decir, la divinidad de la cual hoy volveremos a hablar un poco, ya ven que de Dios no hablamos, para que nos enteremos, que de Dios no se puede hablar si no se tiene al hombre disponible. No lo olviden que es el sistema. Cuando un hombre, ignorando quién le escucha, habla de Dios, es un ateo. Un ateo. Los ateos no son los que no hablan de Dios, son los que hablan de Dios sin saber de qué hablan. Estos son ateos. En cambio, cuando uno tiene al hombre disponible, entonces se atreve a hablar de Dios, pero hablar de Dios, como diría Sócrates, resucitándole desde dentro, una mayéutica. Levantar los sueños, o quizá los recuerdos lejanos, que también ahora levantaremos, a fin de que el hombre se entere de que Dios no le viene impuesto desde fuera, sino que le nace por las venas de la sangre, por todos los caminos de la vida le va caminando Dios. Esta es la forma de presentar a Dios. Pero está claro, para que tú a un hombre le puedas decir, o le puedas hacer sentir, que Dios le va naciendo en la raíz de la sangre, has de saber dónde tiene la raíz de la sangre este hombre. Si le busca la sangre por una uña del pie, que también la tiene, no vas a encontrar a Dios, evidentemente. Es decir, que es fundamental que cuando hablemos de Dios, tengamos en cuenta al hombre. Esto me parece fundamental, sobre todo hoy ya, y mucho más el año 2000, que está a punto de llegar. No al revés. No se puede hacer, como hemos hecho durante mil años, hablar de Dios, soltar a Dios ante nada o ante el vacío. Así Dios no cuaja nunca. Dios es una semilla que se siembra y depende del lugar donde se recoge la semilla. Una cae en terreno pedregoso y ni siquiera nace. Otra cae en tierra delgada y nace, pero el sol se la come. Y otra cae en tierra de espinos y los espinos la ahogan al final. Una poca semilla cae en tierra preparada. Bueno, pues esta tierra preparada es el hombre. Y si el hombre no está preparado para recibir la semilla, no se recibe. Y la preparación, esto me urge mucho decirlo, y la preparación no es que vas cogiendo al hombre y lo preparas con inyecciones o con infiltraciones. Preparar al hombre significa conocer al hombre. No lo olvidemos. Sócrates otra vez. Gnosis e autón. Ahí está el principio de todo filosofar. Conocerte a ti mismo. Pero si yo logro abrir un hombre en canal y conocerle pieza por pieza, y después del canal abierto hay muchas cosas que no se ven todavía y hay que verlas. Si logro abrir el hombre en canal y desnudarle ante sí mismo, este hombre va viendo por la inmensidad de su territorio, cómo se mueven los ríos, los mares, la orografía, cómo nace el sol y se pone sobre su territorio interior, y de golpe se da cuenta de que él crece hasta lo infinito. Eso es fundamental que lo entendamos. Por esto, repito, nos entretenemos tanto en este tema durante todo el año. Luego, en los años siguientes, haremos alguna lejana alusión a lo que estamos diciendo este año, pero siempre lo supondremos. Siempre lo supondremos. Esto quiere decir que, aunque no lo digamos, suponemos que ya tenemos al hombre disponible para soltarle los pájaros de la cristología que vendrá después. Digo que procuraré hacer referencias a este curso fundamental que estamos haciendo, pero cuando no las haga, tengan ustedes siempre disponible la llave para este curso que estamos viviendo ahora. Normalmente, por lo menos en cursos pasados, tengo la experiencia de que las dificultades que se oponen a la cristología, es decir, al año que viene y al otro y al otro, las dificultades que se oponen desde el auditorio, casi siempre se refieren a este año de ahora. Es decir, que aquellos que no asisten a este curso, se perderán en los siguientes. No es propaganda de este curso, evidentemente, pero sí lo quiero decir para aquellos que a lo mejor o se distraigan o le den poca importancia o estén pensando, pero vamos a ver, no nos han prometido un curso de cristología y no hablan de Cristo para nada. O es que esta gente moderna no se ofrecerá un Cristo laico donde no hay. No, no, es todo lo contrario. La cristología es muy seria, tan seria que ignorar el corazón del hombre es hacer imposible la cristología. Si no fuera seria, aunque el hombre sea un renacuajo maltrecho, yo le suelto cristología. Entonces sería poco serio, es decir, poco importante. Ahora, cuando dicen, no, no, es que si el hombre no está abierto de par en par, la cristología no se puede ni entender, menos practicar, ni entender. Vuelvo a recoger los dos hilos, el doble hilo del caminar de la humanidad. Uno puede ser trashumante, como Abel, y este gusta a los dioses, y uno puede ser sedentario, como Caín, y este no gusta a los dioses. Y la sentencia del Génesis es, además, fatal. No solamente es que Dios no se complugó en Caín y sí en Abel. No solamente es que usted podría decir, bueno, ese bueno estaría muy mal. ¿Saben lo que significa decir sobre esto, o sobre esta persona, o sobre este punto, o sobre este año de la historia, Dios no tiene complacencias? ¿Saben lo que significa? Que ahí está el desierto. Que no hay ni una motita de hierba viva. Que no se mueve un animalito. Que no nace el sol nunca. Dios es lo bello, lo hermoso, lo definitivo, lo que esperamos, lo que somos. Cuando dicen, pues, en tal hombre no hay Dios. Que están hablando del desierto. Menos porque el desierto, por lo menos hoy en día, es útil. Tiene arena y los ships se hacen de arena, por lo menos. Es que el hombre ni ships tiene, ni arena. Es horrible pensarlo. Fíjate si es serio hablar de Dios sobre el desierto, sobre la nada, sobre el vacío. Y de esto estamos hablando. Bueno, pues el Génesis es definitivo. No creas que puedas decir, bueno, Dios se complaceó, se complugó en Abel y no en Caín. Bueno, pues, bien, bien. Ahora viene la consecuencia. Caín mató a Abel. Es decir, donde Dios no está, nace el homicidio. Como Dios no tenía complacencia en Caín, Caín tiende a cargarse lo humano. Y mató a su hermano, que era lo único que tenía, no sus padres. Traduzcamos hoy en día. Tú no tienes amistad con Dios. Se entiende por tu culpa el tema de la ausencia de Dios de Gémolo, que no es de este tema. Tú dices, a mí Dios no me importa, yo supongo que existe Dios, pero no. No, yo vivo muy bien sin él. No solamente hablas del desierto. Es que estás diciendo que tienes un desierto y que tratas de imponerlo a los demás. Donde te acercas, nace el desierto. Y aquí, el siglo XX. Nuestra civilización está de espaldas a la divinidad. Esto está claro. Seguramente porque lo está buscando y lo tiene muy cerca, pero de momento está de espaldas. ¿Cuál es la consecuencia? El desierto. Las relaciones humanas se hacen difíciles, prácticamente imposibles. Es ir a la casa del bocado de cada uno, aunque sea matando al vecino. Es enturbiar el aire o matar los ríos de la tierra, de forma que nuestros hijos no podrán vivir en esta bola de billar pelada que les legaremos. Esto es justamente no tener a Dios. Es decir que, no solamente es que el hombre sedentario, Caín, es un hombre que no tiene relación con la divinidad. Es que el hecho de no tener relación con la divinidad es un desierto que crece. Y va inundando la vida, el huerto, el verde del vecino y de su hermano. Abel fue matado por Caín. Recordamos, retengamos pues estos dos hilos. Y ahora, dentro de estos dos hilos, retengamos otra vez. Eva, nuestra mamá, mordió la fruta prohibida, para retener el mensaje de la mitología. Y decíamos que la mordió porque la serpiente le dijo, es que has de comer, porque si comes, serás como Dios. No creas lo contrario. Dios te ha dicho que si comes, te perderás. Es lo contrario. Dios sabe que el día que tú comas, serás como Él. Claro, y Eva comió. Y decíamos, pues que bruta. No, bruta no. No se equivocó Eva. Justamente el diablo sabía mucho, o la serpiente sabía mucho. La única, el único punto por donde era vulnerable, Eva, era por ahí. No habría desobedecido a la divinidad de Eva, si no le hubiesen pinchado por el punto por donde más ella quería la realidad. Ser como Dios, es justamente lo que yo quiero. Bueno, pues, si comes la manzana, serás como Dios. Y Eva mordió, porque este es su punto débil, o su punto fuerte. El hombre está hecho para llegar a la divinidad. Estamos llamados a ser dioses. Cristo en la Navidad nos vino a contar justamente esto. El hombre está llamado a la divinidad, a ser Dios. Luego, cuando Eva, en los albores del paraíso, escucha esta palabra y promesa, que le dice, serás como Dios, no lo piensa un instante. O sea, que hemos de estar orgullosos de nuestra abuelita. Y no hablar mal de ella. No hablar mal de ella. En realidad, si pecó, ahora dejamos también el tema, lo cierto es que nos dio la primera lección que una abuela puede dar a sus nietos. Guapos, cuando os hablen de Dios, picad siempre. Y picó. Se puede decir mejor. Tenemos un mejor legado de nuestra abuela, la primera, la monita recién llegada, que nos dio para siempre esta palabra. Quizá en un momento de extravío, como volveré a repetir ahora mismo, pero ciertamente un extravío glorioso. Más feo sería, como se dijo en otros tiempos, pues el pecado de Adán y Eva fue un pecado de sexualidad. Uno se preguntaría en aquellos tiempos qué era la sexualidad y qué moral tenía. Esto sería, ¿ves, poco glorioso? Bueno, no, no. Y eso, gloriosamente, nuestra abuela pecó porque quiso realizar su vocación, ser como Dios. Así que tenemos una lección de nuestra madre. No os perdáis, hijos míos. Cuando os hablen de Dios, apuntaros siempre. Aunque sea mordiendo manzanas, es igual. Apuntaros siempre. Pero digo que Eva se equivocó. No porque quiso ser como Dios, recuérdenlo del otro día, sino porque lo quiso ser sin esfuerzo suyo. Con que yo coma una manzana, seré como Dios. Ah, y entonces ya, ya está, claro. Cuando sea como Dios, ya tengo mi misión cumplida. Y entonces, cuando ya sea como Dios, me podré sentar a la sombra del árbol del bien y del mal y a gozar las tardes que son maravillosas en el paraíso. Graneros llenos, sería Caín. Sedentaria. ¿Lo ves? Quiso ser como Dios por vía sedentaria. Morder y terminar. Bueno, pues Dios le dijo lo que hoy sabemos. Eva no se equivocó porque quiso ser como Dios. Se equivocó porque lo quiso ser en un momento. Mordiendo. Cuando ser como Dios es tarea de toda la vida. No lo olvidemos que la cristología lo aprovechará otra vez. Por esto Cristo, que en Navidad pudo nacer de 40 años, nació niño. Para tener como hombre toda la vida para realizar en sí la tarea de la divinidad. Bueno, espero que también quede claro que esto es muy importante. Es decir, que Eva, hay que ponerla en un cuadro, y cada familia tener el retrato de la abuelita. No se equivocó y nos dio la gran lección. Dios está en juego y ahí no se juega. Pero repito, sí se equivocó, pensando, la primitiva Eva, que se podría ser Dios como tiene que ser, pero en un instante. Con esto, Eva, que fíjate si era cavernícola, nos dijo unas lecciones impresionantes que veremos en cristología. Por ejemplo, esta. Si tú te crees que mordiendo la manzana siguiente vas a ser Dios, te equivocas como yo, dice Eva. Por ejemplo, si tú te crees que yendo a misa los domingos has cumplido con tu tarea, has mordido la manzana. No hay actos para ser Dios, hay una vida entera. O sea, que ir a misa todos los domingos es un mordisco en la manzana. Y hay mucho cristiano que cuando ha cumplido ciertos mandamientos y ha estado en misa, ya ha cumplido. Estos son hijos legítimos no de Eva, sino de su equivocación, que es diferente. No se puede ser divino por un acto determinado, ni siquiera por unos actos determinados. Es una actitud vital, es una forma de ser. Y por esto Dios, para que la tentación no se produjera o reprodujera, muchas veces los echó del paraíso y los puso, ¿ven ustedes? Les abrió toda la vida por delante. Ahora vais a cultivar la tierra. Y tú, mujer, vas a tener hijos. Y Adán sembrará y saldrán espinas y abrojos. Y tendréis que dominaros cada día vuestro instinto y vuestro qué hacer. Es decir, os habéis equivocado. No queriendo ser dioses, sino por el camino que habéis escogido. Porque el camino está fuera del paraíso. Y por eso Fromm decía que aquí nació la libertad. En el paraíso creyeron que lo podían ser en un momento. La libertad es una opción vital, una forma de caminar toda la vida. Y esto lo tendréis fuera del paraíso. Estamos fuera del paraíso. Y la vida que llevamos fuera del paraíso es una vida en la cual Dios se mete en toda nuestra vida. Y esta actitud del hombre fuera del paraíso a lo largo de los años ha creado, empiezo la lección de hoy, y perdón, la larga introducción, ha creado los datos de las mitologías.